La gente tomó su decisión y ya tenemos los resultados de la quinta eliminación en el trabajo más prendido del verano. Y con un 63% de los votos, contra un 37%, quien continúa en el trabajo más prendido del verano es... Luis. Me voy súper feliz, la experiencia fue sensacional, agradecida de Enjoy, de la producción y solamente desea el éxito a mis compañeros que siguen en competencia. Agradecemos a Valentina por su entrega y buena onda y a ustedes los invitamos a estar atentos, se viene la recta final, porque Enjoy, prende tu verano. ¡Gracias! ¡Gracias!